La familia López les desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2016. Que la paz de Dios y su misericordia reine en sus corazones. De Janiel López, Roymer López, Royber López y Royzbelis López. A todos los maestras y maestras, gracias por su amor y dedicación. Ahora sabemos leer, escribir y tenemos muchos valores. Gracias por su esfuerzo y dedicación. Les amamos y les queremos mucho. ¡Feliz Navidad! Lo quiero mucho y Dios lo bendiga. Te deseamos una feliz Navidad. Janiel López y Camila. Te deseamos feliz Navidad. Así como la familia López les deseamos que cada una de las familias de Venezuela, y en especial la de nuestra casa coima, nos mantengamos unidos en el amor de Dios y que reine la paz y abunden las bendiciones. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea Janiel López, Roymer López, Royber López y Royzbelis López. Les habló John Elis Pogas. Mis deseos, que Dios los bendiga. Les deseos, que Dios los bendiga. Cor attribute las bendiciones,安排 de Cuerpo Año Nuevo. ¡Traimos. Receta. La paz sea, que Dios los bendiga. Los deseos, que Dios los bendiga.